Lloro cuando la dije, adiós mi vida, a través de sus lánguidas miradas parecieron dos góndolas azules naufragales. Es el lunar que a tu semblante asoma, medio oculto entre tu labio abrazado. Es una abeja negra, es una abeja negra, que en el pétalo se duerme de una flor. Que no te puedo amar, eso es mentira, porque es el encanto de mi vida. Levántate mujer, levanta hoy la fe, y no ha hombre padecido. Levántate mujer, levanta hoy la frente, y no hagas a este hombre parecer. Cinta negra en el pelo, te has amarrado, te has amarrado. Cinta negra en el pelo, te has amarrado, te has amarrado. Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado. Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado. Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido Junto a mi pecho amante, mi pecho amante Por mi paloma la vida tierra Junto a mi pecho amante, mi pecho amante Por mi paloma la vida tierra Un coprecito tengo para ir guardando, para ir guardando Un coprecito tengo para ir guardando, para ir guardando Cosas y pesadumbres y pesadumbres que me has causado, que me has causado Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado Un coprecito tengo para ir guardando, que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado Si comprendieras mi dolor, ya no miraras con desdén No ofrendas que en mi corazón, yo te ofrezco a ti mi dulce miel Y no mates esta mi ilusión, con ese capricho y desamor Porque no vienes hacia mi, a matar mi pena con tu amor Porque no tienes compasión, y mitigas a mi gran dolor Y porque no puedo yo gozar, las delicias de tu corazón Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con tu amor Si comprendieras mi dolor, ya no miraras con desdén No ofrendas que en mi corazón, yo te ofrezco a ti mi dulce miel Y no mates esta mi ilusión, con ese capricho y desamor Porque no vienes hacia mi, a matar mi pena con tu amor Porque no tienes compasión, y mitigas a mi gran dolor Y porque no puedo yo gozar, las delicias de tu corazón Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión Y porque no puedo yo gozar, las delicias de tu corazón Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con grande pasión En busca de consuelo, yo vengo a tus altales Con alma entristecida, mi enfermo corazón Y pongo ante tus placas, señora, mis pesares Y en lágrimas se baña, la voz de mi oración Estoy en desamparo, no tengo quien me acoja Hay horas en mi vida, de bárbara aflicción Y solo, siempre solo, no tengo quien recorra Las lágrimas secretas, que llora el corazón Las lágrimas secretas, que llora el corazón Estoy en desamparo, no tengo quien me acoja Hay horas en desamparo, no tengo quien me acoja Hay horas en mi vida, de bárbara aflicción Y solo, siempre solo, no tengo quien recorra Las lágrimas secretas, que llora el corazón Las lágrimas secretas, que llora el corazón Las lágrimas secretas, que llora el corazón Amor imposible mío, amor imposible, te quiero, ay, siento que me he de morir. Te diré y no he de volver, solita te has de quedar, linda. Te diré y no he de volver, solita te has de quedar, linda. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte, ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿A quién olvidar la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿A quién olvidar la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿A quién olvidar la vida? ¿A quién olvidar la muerte? ¿A quién olvidar la muerte? Ingrata que por tu causa me has hecho perder la calma, ay, siento que me he de morir. Te diré y no he de volver, solita te has de quedar, ingrata. Te diré y no he de volver, solita te has de quedar, ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte, ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿A quién olvidar la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿A quién olvidar la vida? ¿A quién olvidar la muerte? ¡A quién olvidar la muerte! ¡A quién olvidar la muerte! Para qué vivir sin tu querer, sin tu amor prefiero yo morir, para qué vivir sin tu querer, sin tu amor prefiero yo morir, ¡Ay, guambrita de mi corazón, no me dejes con mi soledad! ¡Ay, guambrita de mi corazón, no me dejes con mi soledad! Para qué vivir sin un amor, si pudieras darme tu calor Para qué vivir sin un amor, si pudieras darme tu calor Algo hembrita solo espero en ti, que me brindes tu cariño en flor Y me des todito el corazón, y me quieras tanto como yo Y me des todito el corazón, y me quieras tanto como yo Para qué vivir sin tu querer, sin tu amor prefiero yo morir Para qué vivir sin tu querer, sin tu amor prefiero yo morir Algo hembrita de mi corazón, no me dejes con mi soledad Algo hembrita de mi corazón, no me dejes con mi soledad Para qué vivir sin un amor, si pudieras darme tu calor Para qué vivir sin un amor, si pudieras darme tu calor Algo hembrita solo espero en ti, que me brindes tu cariño en flor Y me des todito el corazón, y me quieras tanto como yo Y me des todito el corazón, y me quieras tanto como yo A festejarle su día, he venido mi comadre A festejarle su día, he venido mi comadre Para brindarle un traguito, y darle mi comadre Para brindarle un traguito, y darle mi enhorabuena Para brindarle un traguito, a la salud de su santo Pero que baile mi huambra, la dueña de mis amores Que viva la santa, la dueña de mis canciones Que vivan todos también A festejarle su día, he venido mi comadre Para brindarle un traguito, y darle mi comadre Para brindarle un traguito, y darle mi enhorabuena 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 Para brindarle un traguito, a la salud de su santo Pero que baile mi huambra, la dueña de mis amores Que viva la santa, la dueña de mis canciones que vivan todos también. Pero que baile mi huambra, la dueña de mis amores, que viva la santa, la dueña de mis canciones, que vivan todos también. Música Bonita, guaprita, toda la vida te quise, bonita, guaprita, toda la vida te quise, no hagas que sin diferencia, mi corazón archivice, no hagas que sin diferencia, mi corazón archivice. Música Amar siempre me curaste, y ahora aguantar sin conciencia, amar siempre me curaste, y ahora aguantar sin conciencia, después solo te dejaste, amargando mi existencia, después solo te dejaste, amargando mi existencia. Música Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores, mentiras, mentiras, traiciones, falsas palabras de amores, desde en el fin, sin sabores, que destrozan corazones, desde en el fin, sin sabores, que destrozan corazones. Música 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 Tú, la dueño de mi amor, Música Ven, mis cantos a escuchar, Música 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 Y sufriendo así, con ti no estoy, en tu acalmar, este sufrir, que solo tú, comprendes mi dolor, ven, ven, que quiero que la tumba no recorra, allá mi dulce y grande amor, no me dejes más sufrir así, que en cambio no te olvidaré. Música Música Ven, que yo, quiero besar tus frescades, para que así comprendas pues, cuánto deseo adorar. Música Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Música Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Música Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Música Música Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Este es mi poncho viejo ayayayay, que en la hacienda nuevo está. Música Música Hasta altas horas, yendo, tierranza noche riega, que sigue en tus recuerdos. como grises romero y un pergume de luna por las cenas riegas y son como cumpillas pecados los luceros tu alma sigue conmigo somos en el camino acaso sin saberlo los iguales viajeros tu sola calmar puede y se ve peregrino y solo me perpura tus blancos casmineros andar y andar siguiendo la ranza hasta donde los luceros se han muerto la luna ya se esconde y al final de mi ruta solo están tus ojeras y solo entre tus labios florece la fracantia y de pable llamada con que soño mi herranza la luna ya se esconde y al final de mi ruta solo están tus ojeras y al final de mi ruta y al final de mi ruta y al final de mi ruta Sin poderte divulgar, sin poderte divulgar Lo que mis corazos sienten a sentirá frita Lo que será no se quita, lo que se ofrece se cumple No se quita, lo que se ofrece se cumple No se quita, lo que se ofrece se cumple No se quita, lo que se ofrece se cumple Mi corazón a tus pies, mi corazón a tus pies Lo que sí no lo levanta, lo que sea no se quita, lo que se ofrece se cumple Lo que será no se quita, lo que se ofrece se cumple No se quita, lo que se ofrece se cumple Los rayos del sol Zamba, 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 zamba Los rayos del sol Aunque se quita, lo que sea no se quita, lo que sea no se quita Mi vida y este es el fuego del mundo Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Lloraré porque te quise Lloraré porque te quise No porque me ha de falta Lloraré porque te quise No porque me ha de falta Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera Por tus amores longa querida me de morir Por tus amores longa querida me de morir Si no me quieres toda la vida he de sufrir Si no me quieres toda la vida he de sufrir Longuita mía, quiéreme a mí, quiéreme siempre con frenesí Longuita mía, quiéreme a mí, quiéreme siempre con frenesí Si no me quieres toda la vida he de sufrir Si no me quieres toda la vida he de sufrir Por tus amores longa querida me de morir 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 Si no me quieres toda la vida he de sufrir Si no me quieres toda la vida he de sufrir Longuita mía, quiéreme a mí, quiéreme siempre con frenesí Longuita mía, quiéreme a mí, quiéreme siempre con frenesí Si no me quieres toda la vida he de sufrir Si no me quieres toda la vida he de sufrir Por tus amores longa querida me de morir 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 Soy el capariche que madrugó a trabajar Soy el capariche que madrugó a trabajar Con mi carretilla y con mi carretilla y con mi escova voy así Con mi carretilla y con mi escova voy así Marro a las calles sin sentir dolor Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita Llevando en mi carretilla y con mi escova voy contento a mi carretilla y con mi escova voy contento a mi carretilla y con mi carretilla y con mi escova voy así Soy el capariche que madrugó a trabajar Soy el capariche que madrugó a trabajar Con mi carretilla y con mi escova voy así Con mi carretilla y con mi escova voy así Marro a las calles sin sentir dolor Soy el capariche que madrugó a trabajar Barriendo las calles con mi escova voy así Barriendo las calles sin sentir dolor 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 Señor, no estoy conforme con el sueño Ni con la duda que has decretado Pues no hay una razón bastante fuerte Para que me hayas hecho desgraciado Te he pedido justicia, te he pedido Que atlaces mi dolor tan en mi piel Y no has querido irme o no has podido Revocar tu sentencia en condena Revocar tu sentencia en condena Fasinada te veo No me quedas sin un amor Inmensamente triste Ya saldaron mis cuentas cuando cuerdas Devolverte la vida que me diste Devolverte la vida que me diste Revocar tu sentencia en condena Cuando la luz radiante de la aurora va a desaparecer Evoque en tu recuerdo al que por ti vive sufriendo No quieras que angustiado esté quien a ti solo adora No me dejes padecer así de amor infiel mujer No siesta encuérdete con ese amor mi piel Duélvete ya de mi dolor y no me des tanto rico Ya no me hagas sufrir porque vas Cuando sientas que el dolor herite acaso piedra Aunque sepas que sin ti muriera Y el estrago por tu amor ya juega Para el más humilde adorador Música Pero en cambio tu debes darme una esperanza que Consolado así de mi continuo sufrimiento ya Dame pronto, dame ese amor que puede en mi calmar La horrible y triste pena que me abrumo solo por saberte amar Música No quieras que angustiado esté quien a ti salvadora No me dejes padecer así de amor infiel mujer Cuando me miras Con tus negras pupila Cielos oscuros Húmedos en llanto Música Y el alma enferma Y el alma enferma Del dolor suspira Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Vengo a dejarte En tu ventana ingrata Las lágrimas Las lágrimas Que vierten mi quebranto Ay, si supieras La pena que me falta Al ver que solo Triste y dolorido Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Por adorarte a ti Y el corazón se muerde Debajo de la frota, mi pecho ya cansado, a ese descansar Las aulas de la noche, susurran cancadinas Y mi cabeza ardiente, se inclinan a pesar Yo quiero que comprendas, mis sueños imposibles La vida de mis sueños, mis sueños de pasión Soñar es mi destino, soñar es mi emberezo Y en sueños te consagro, mi amor, mi corazón La vida de mis sueños, mis sueños de pasión Y sobre la hierba, el árbol en la frota Mi pecho ya cansado, a ese descansar Las aulas de la noche, susurran cancadinas Y mi cabeza ardiente, se inclinan a pesar Soñar es mi destino, soñar es mi emberezo Y en sueños te consagro, mi amor, mi corazón La vida de mis sueños, mis sueños de pasión Pobre corazón de mis sueños, pobre corazón Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Con el alma, con la vida, con el corazón El tristecido, el tristecido Con el alma, con la vida, con el corazón El tristecido, el tristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Las aulas de laονats Es barato, la forsura La dzięki del medio El tristecido, el tristecido El tristecido, el tractor El tristecido, el pomp duro Obranjo, la arquitecto Improvan Såntari Y en su pan el aire El enqu Datomo Al decirte adiós yo me despido, al decirte adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entistecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Aldeanita enamorada, aldeanita de mi amor Que cruzando vas por la pereja, y en tus ojos vas llevando la alegría de tu corazón Aldeanita enamorada, aldeanita de mi amor Que cruzando vas por la pereja, y en tus ojos vas llevando la alegría de tu corazón El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará El amor que tanto esperas pronto, muy pronto llegará Entonces aldeanita enamorada, mi reina tú serás Amor que mi alma espera, pasión que pronto llega Amor que mi alma llena, tú serás mi adoración Amor que mi alma espera, pasión que pronto llega Amor que mi alma espera, amor que mi alma espera, pasión que pronto llegará Amor que mi alma espera, pasión que pronto llegará, pasión que pronto llegará Amor que me desespera, pasión que pronto llega Amor que mi alma llena, tú serás mi adoración Amor que mi alma espera, pasión que pronto llega Amor que mi alma llena, tú serás mi adoración Ay, mi corazón, donde tú estás, me encontré a mí Debe ver a mi alma, hoy el tanto de mi amor De muchos amigos, vos no te encuentras conmigo Amor que mi alma llena, tú serás mi adoración En el sol en pan, lento y en silencio causa En el partido, sin volver a verte enida Mi infinito ¡Gracias! 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 Mi vida entera tuya serás, que nada ambición no lejos de ti Mi vida entera tuya serás, que nada ambición no lejos de ti Dame el licor de amor a beber, que yo te prometo fidelidad Dame el licor de amor a beber, que yo te prometo fidelidad Como quisiera bella mujer, que tú me dieras todo tu amor Como quisiera bella mujer, que tú me dieras todo tu amor Que tus dulzuras me hagan feliz, que tus delicias lleguen a mí Para entregarte toda mi vida y darte mi corazón Y darte mi corazón Dame el licor de amor a beber, que yo te prometo fidelidad Porque eres buena y encantadora Ay, morenita, te vengo a ver Porque eres buena y encantadora Ay, morenita, te vengo a ver Por tus encantos y tu sonrida En mis ensueños te llevaré Por tus encantos y tu sonrida En mis ensueños te llevaré Siento en mi alma que ya el destino Te ha entregado el corazón Siento en mi alma que ya el destino Te ha entregado el corazón Y así veremos brillar la estrella En el camino de nuestro amor Y así veremos brillar la estrella En el camino de nuestro amor Porque eres buena y encantadora Porque eres buena y encantadora Ay, morenita, te vengo a ver Porque eres buena y encantadora Ay, morenita, te vengo a ver Por tus encantos y tu sonrisa En mis ensueños te llevaré Por tus encantos y tu sonrisa En mis ensueños te llevaré Y así veremos brillar la estrella En el camino de nuestro amor Y así veremos brillar la estrella En el camino de nuestro amor Cuando de nuestro amor La llama apasionada La llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contempla el día extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se aduerme soñando Con tu acento de arroyo Que se aduerme soñando Con tu acento de arroyo Con tu acento de arroyo Perdona si no tengo Palabras con que pueda Decirte la inefable Pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tu mano Y en tu mano desera Dejar mi palpitante El corazón que te adora Soy figura popular Soy figura popular De quiteña tradición Pueden encontrarme Donde hay jaleo y diversión Soy figura popular De quiteña tradición De quiteña tradición Pueden encontrarme Donde hay jaleo y diversión Vamos a hacer Vamos a hacer bailar con gran entusiasmo Vamos a cantar con todo el humo Vamos a hacer bailar con gran entusiasmo Vamos a cantar con todo el humo Me convierto en dueña de la fiesta, me convierto en dueña de la fiesta, y soy el que está dueño y señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar con gran entusiasmo, vamos a cantar con todo el humor. Me convierto en dueña de la fiesta, me convierto en dueña de la fiesta, y soy el que está, dueño y señor. Me convierto en dueña de la fiesta, me convierto en dueña de la fiesta, y soy el que está, dueño y señor. Soy un pobre lindonero, ando como uno de los dos, hoy muy triste en mi sendero, llorando con mi tortura, pero niña pura que ames, has hablado al fin de fin. Solo digo así, no apagues, este amor que pudo en fin. Juan Cristina Quijonera, yo quisiera que me diga, Si tu amor está en primera o en tercera, por favor. Por amor de Dios tu amor, no me mando de dolor. Eres santa, eres bonita, dame alivio, dame amor. eres santa, eres motica, da mi alivio, da mi amor. Música Juan Viti, Juan Viti, Juan Vila, yo quisiera que le digas si tu amor está en primera, vuelve a ser fea por favor por amor de Dios, Juan Vita, dame más consejo eres santa, eres motica, da mi alivio, da mi amor eres santa, eres motica, da mi alivio, da mi amor Música Él es la mamá señora, la que se santificaba Él es la mamá señora, la que se santificaba Anoche pasó conmigo, de mañana como nada Anoche pasó conmigo, de mañana como nada Música A las once de la noche, las cortinas las bajó A las once de la noche, las cortinas las bajó Sin saber para que sí, ni saber para que no Sin saber para que sí, ni saber para que no No, 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 no Él es la mamá señora, la que se santificaba Él es la mamá señora, la que se santificaba Anoche pasó conmigo, de mañana como nada Anoche pasó conmigo, de mañana como nada A las once de la noche, un enredo sucedió A las once de la noche, un enredo sucedió Él es la mamá señora, enredada se quedó Él es la mamá señora, enredada se quedó Él es la mamá señora, enredada se quedó Vamos guambrita, vamos mi amor Vamos guambrita, vamos mi amor Porque se apena mi corazón Porque se apena mi corazón Mientras tú sufres caramba Aunque la siembra perdida esté Y ni un guachito hay de cosechar Aunque la siembra perdida esté Y ni un guachito hay de cosechar Pero por chito hay que empeñar Y la barquita hemos de vender Y estas jornadas hemos de cantar Como un traguito para alegrar La triste vida encarar Y la parte que tres Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba. Y esta tonada hemos de cantar como un traguito para alegrar la triste vida en Caramba.